Muy buenos días, como les comentaba, en este día vamos a comentar un poco de lo que es este nuevo modelo de Bodycam XMR X5. Mi nombre es Jonathan Molinar. Para todos aquellos, cualquier cosa me pueden indicar aquí en el chat si no me escuchan o cualquier duda. O al final de la presentación les dejaré mi correo para cualquier duda, aclaración, cualquier cosa sobre el producto o cualquier otra cosa en la que les pueda ayudar. Primero que nada, ¿qué es un Bodycam? En sí es un equipo portátil para grabación de uso personal. Es para la grabación de una persona y grabar lo que sucede frente a ella. Pues hay algunas opciones ya que se pueden ver en el mercado con más de una cámara. Veremos, ahora este equipo tenemos una cámara adicional para hacer una grabación, este, vaya en otro ángulo si gustan. Pero en sí, la definición es un equipo portátil para hacer la grabación de lo que está observando una persona. Por ejemplo, lo que son policías, bueno, más comúnmente ustedes lo conocerán como uso de seguridad, ¿verdad? De cuerpo policial, digamos. Pero pues veremos que más allá de, más allá de ello podemos ofrecerlo en el mercado. En sí, en las soluciones para uso de personal y la grabación. Digamos, por ejemplo, equipos o personal que hace entregas, este, vaya, empresas de entrega de mercancía, donde a lo mejor el cliente posteriormente hace una aclaración o un reclamo de, oye, no me llegó bien mi equipo. Pues cosas de ese tipo, ahora nosotros requerimos tener una evidencia de cómo se le entregó, cómo se recogió la mercancía del cliente en ese caso. Este, cualquier tipo de, por ejemplo, no sé, cuando se recibe un trailer, este, el cliente requiere tener una evidencia de cómo se recibió para hacer algún tipo de aclaración, ¿verdad? También nosotros, a lo mejor como clientes, como que estamos recibiendo una mercancía, pues nos interesa tener esa grabación para el momento de que haya algún detalle con nuestra mercancía, pues tener esa evidencia. ¿Sabes qué? Pues hubo un detalle, aquí lo tengo en video. Oye, no simplemente es para el uso de grabación de un cuerpo policial, sino pues en muchas opciones se puede implementar esta clase de equipos. Y ya en el mercado, o digamos en el mundo, se utilizan en mucho tipo, digo, lo más común es este, o que se está viendo que crece bastante, es en el uso de mensajería, de entrega de paquetes, este, donde el cliente, pues requiere tener una evidencia de cómo se está entregando el equipo. Ahora, ¿cuáles son las características principales que debemos de tener en cuenta al momento de seleccionar, digamos, un bodycam, o cuáles características principales tiene nuestro, nuestro bodycam, el XMR X5? Bueno, vemos ahí en pantalla algunas imágenes que hacen referencia a lo más principal. A la izquierda, pues la batería. Tenemos que tomar muy en cuenta el tiempo de la batería, lo que nos mantiene el equipo funcionando con la batería integrada, este, cuánto tiempo de carga necesita el equipo, cómo se puede recargar el equipo, o en esos aspectos que nos van a hacer que en el dado caso de que nosotros tengamos una flotilla de, no sé, 40, 50 cámaras, 100 cámaras, pues no sea, este, sencillo hacer este, este trabajo. Resolución, ahí le vamos a la derecha, resolución, vemos las diferentes, cómo se aprecia en este, en este caso, un rostro, dependiendo de la resolución. Podemos tener una cámara y estar muy cerca de una persona, pero si la resolución de nuestra cámara no es muy buena, pues igual no vamos a tener una definición del rostro de, de esta persona. En este caso, pues vemos ahí que el ejemplo nos muestra 480, 720, 1080 y Ultra HD o 4K. Luego vemos abajo a la derecha, pues el símbolo del disco, ¿verdad? Un disco duro, el almacenamiento, es lo importante también, cuánto almacenamiento nos va a dar nuestro equipo sin requerir hacer descarga de esa información, o sea, cuánto este almacenamiento nos va a dar continuamente. Luego tenemos en medio y ven un equipo que está sumergido en agua, protección, protección contra el ambiente, qué tipo de protección tiene la cámara, me va a ser suficiente con lo que requiere mi equipo día a día, pues que ande la lluvia, todo ese detalle, ¿verdad? Tenemos que tomarlo en cuenta. Y la descarga, la descarga es muy importante, porque nos indica, bueno, cómo se hace la descarga, cómo va a ser para nosotros hacer la descarga, a lo mejor si son equipos, si son 100 equipos, cómo se va a hacer la gestión de esa información y dónde se va a guardar esa información, que muchos clientes, pues obviamente es crucial tener esa información guardada y tenerla, este, vaya resguardada en un medio que sea igual de seguro que la cámara, digamos. Ok, en cuanto a resolución de video, nuestro equipo tiene una grabación, en grabación de video, tenemos 3 megapíxeles, que son 2304 por 1296 píxeles a 30 cuadros, es la grabación de video, lo que podemos grabar en video. Y tiene una captura de imagen de hasta 32 megapíxeles. Entonces vamos a otra vez ir a la imagen del rostro, de cómo se va a apreciar un rostro con 1080. Ahorita, más adelante les mostraré, o bueno, les voy a mostrar un video de cómo en sí se aprecia los rostros. Un video que pueden encontrar en YouTube, de nuestro equipo, pruebas que hicimos con nuestro equipo. Y bueno, ahí abajo también tenemos la imagen de cómo se visualiza o qué nos quiere indicar cuando son mayor cantidad de píxeles. Vemos que en la imagen de la izquierda tenemos nuestra imagen repartida en cuadros un poco más grandes, que es HD 720. Luego tenemos Full HD, que son cuadros un poco más pequeños, o sea, la definición es más grande. Y luego tenemos Ultra HD, que son muchísimos cuadros, cuadros más pequeños, y nos da una definición más amplia de lo que se puede apreciar en la imagen. Nuestro equipo, en este caso, tiene una resolución de video de 1080, pero en imágenes hasta 32 megapíxeles. Entonces, es algo bastante robusto, digamos, para una imagen. Por ejemplo, la persona va a entregar el paquete y en el momento en que se la entrega puede tomar una imagen y podemos guardar esa evidencia. Aparte, el video, ¿verdad? Pues ya es una opción que se le puede indicar al cliente. Para cargar el video y veamos en este momento cómo se puede apreciar en nuestra cámara el detalle, por ejemplo, de los rostros. Gracias. Entonces, aquí podemos ver en sí la imagen cómo alcanzamos a captar bastante bien un rostro. A pesar de la imagen de fondo, vemos que tenemos algunas luces. Este video fue tomado en nuestras instalaciones. Vemos que tenemos luces, tenemos algunas ventanas, pero a pesar de la luz que tenemos en la parte posterior, todavía podemos percibir bastante bien los rostros de las personas. Gracias. 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 La capacidad de la batería es de 4.800 mAh, lo que es el doble de la capacidad de la batería incluida en la cámara. La batería de la cámara tiene como 2.200 mAh, más o menos. La capacidad de la batería externa es de 4.800 mAh. Este es un equipo que se adquiere aparte, y como pueden ver en la imagen, se puede colocar en un cinturón y llevar con el cable y conectarlo hasta la cámara. No se reemplaza la batería de la cámara. Se anexa, digamos, con la conexión rápida a la cámara. Y luego tenemos un kit de batería con cargador externo, para que nosotros podamos hacer la carga de la batería en un dock. Este, no sé, tener varias baterías y podemos estarlas cargando mientras vamos a hacer algo, X o Y, lo podemos traer incluso en el vehículo. Tenemos conexión mini USB para conectarlo a un cargador de, por ejemplo, de encendedor en el vehículo. Pues X o Y, ¿verdad? Este, el kit es XMR Bat Kit. Tiene un conector, como les comentaba, mini USB. La capacidad es de 2.200 mAh. Es una batería, este, un poco más pequeña. La carga máxima es de 600 mAh. Tarda cerca de unas 4 horas en cargarla. Casi lo mismo que tarda la batería interna del equipo. Tiene un LED de indicador. Como saben, los equipos, este, ya con batería de litio, no pueden ser cargados con una... Si la batería, por ejemplo, está caliente. Porque puede ser perjudicial. Puede dañar el equipo. Incluso puede llegar a reventarse la batería y ocasionar un daño. Entonces, tiene un cargador inteligente. El cual nos indica si hay un error. Por ejemplo, en este caso, error de conexión. Si está cargando o si tiene alta temperatura, no carga la batería. Para protección del usuario. Entonces, como les comento, esto es muy importante tener en cuenta la batería. Porque en el caso de... Bueno, seleccionamos una cámara. Este, por económica que sea o lo que gusten. Y al momento de... Al momento de estarla utilizando. Este, no se... Fue un día con muchas entregas. Fue un día con mucho ajetreo. Se estuvo utilizando bastante la cámara. Se acabó la batería. Y cuando más la necesitamos, no va a tener batería. Cuando hay un suceso, no va a tener batería. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta cuánto tiempo nosotros vamos a utilizarla. No sé, la jornada es de 8 horas. Hay que tomar en cuenta que, si es necesario, va a tener que grabar las 8 horas continuas. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Y de la mano... De la mano a la batería, va lo que es el almacenamiento. El equipo cuenta con una memoria interna de 128 GB. Lo que es suficiente para un día de grabación. Digamos, como les comento, un dado caso de que el usuario grave continuamente las 24 horas. Entonces, tenemos que estar preparados con la batería y con el almacenamiento. La batería es... Perdón, la memoria es interna. No puede extraerse. Entonces, no hay un detalle de que el usuario hizo algo, quiso extraer la batería, la arruinó para que no se vea la evidencia. Pues nada de eso, ¿verdad? La batería es interna. Perdón, la memoria es interna. Este... Y no puede ser este... Manipulado. Cuenta con una pantalla el equipo. Cuenta con una pantalla para... La... Configuración del equipo. Puedes visualizar videos, pero no puedes borrar nada. No se puede editar información directamente en la... En el equipo. Entonces, por esa parte, pues es... Es algo robusto. Es algo de seguridad. Que no se puede hacer ninguna... Este... Configuración, ni mucho menos extracción de la... De la tarjeta. 128 GB. Recuerden... Fácilmente podemos grabar un día a 3 megapíxeles. Ya si el cliente, pues está pagándola, prendiéndola y todo eso. Pues... Ya eso es una situación que nos puede dar más días de grabación. Pero lo ideal... Este... Lo pensamos en... Que tenga un día de trabajo normal. Que esté grabando... Todas sus... Tus horas de trabajo. Y llegue al sitio. Hacer la descarga. Lo que es el siguiente punto. Conexión para la descarga de información. Para la descarga de información. Manejamos un dock. Una base. De hasta 10 equipos. Donde son para... Este... Conectar. O conexión rápida de 6 equipos. Y otros 4. Por una conexión de un cable USB. El cable USB lo van a encontrar al momento de adquirir la cámara. Ya viene incluido en el paquete. Donde es un cable de USB a mini USB. Tiene un conector. Donde bueno... Nosotros la podemos conectar a la PC y al equipo. Y vamos a extraer la información. Pero también puede ser mediante una base o un dock. Para estar descargando. Junto con la carga de la batería. O sea, se va a estar descargando la información. Junto con se está recargando la batería. Entonces ya hay... Hay varias opciones que nos permiten este equipo. Obviamente si... Si tenemos bastantes equipos. Como la... La descarga... De la información. Digamos... Si llegamos a tener toda la... Toda la... Toda la memoria llena. Los 128 GB. Pudiera ser... Más o menos... Acordar al... Al tiempo de... De... De recarga que requiere toda la batería. Que serían más o menos 5 horas. Luego viene la conexión directa de la cámara. Para descargar información. Por medio de mini USB. Le digo... El cable viene incluido. Este... Pues si nada más van a adquirir algunas cámaras. No van a ser muchas cámaras. Pues... Puedan nada más este... Descargar información con el... Con el cable. Como se hace la descarga de información. De este equipo. El equipo cuenta con un software dedicado para la gestión de la información. ¿Qué se puede hacer en el equipo? Bueno... El equipo... O el software, perdón. Tienen protección... Este... Por contraseña para la descarga de información. Eh... Cuenta la... Cada... Cada cámara cuenta con una... Contraseña. Puedes colocar una contraseña diferente. Tiene un usuario diferente. Y un... Un número de dispositivo diferente. Eh... En el software podemos hacer una gestión de información por flotillas. Por ejemplo. No sé... Este... Bueno... Son para mis repartidores. Tengo dos zonas. Norte y sur. Entonces en el software nosotros podemos poner grupo norte. Eh... Agregamos el nombre de la persona. Jonathan Molinar. Y su número de cámara es la 32. Este... Tengo otro que es este... Luis Vargas. Y es la 33. Tengo otro que es José Sosa. Y es la 34. Pero todos dentro del mismo... Dentro del mismo grupo. Entonces al momento de hacer la descarga. Nosotros nada más conectamos la cámara. Ahorita más adelante vamos a simular como... O más bien vamos a verlo. Perdón. En el... En el software. Cómo se hace una descarga. Para que sea lo sencilla que es. Pero nosotros conectamos la cámara a la computadora. Nos va a pedir una contraseña. La contraseña de ese dispositivo. Se le colocamos la contraseña y va a hacer la descarga. Luego hay una gestión de la información. Les digo por número dispositivo. Entonces ya podemos hacer una búsqueda. Por... Por el número dispositivo. O el grupo. O la fecha. Entonces ya si nos vamos... Oye, ¿sabes qué? Pues tuve un suceso... No sé. Un cliente de... Hace 15 días se quejó. Porque no había convencido equipo. Eh... Hablamos con el usuario. O... En este caso el empleado, ¿no? Si yo se lo entregué bien. Ahí está el video. Ok. Vamos a revisarlo en la computadora. Muy sencillo. Tres pasos. Ponemos el nombre del dispositivo. O el número... O el nombre de la persona. O el número dispositivo. Ponemos la fecha. Y incluso podemos seleccionar. Solo muéstrame videos. No quiero información de registro. Nada. Solo videos. O imágenes. Entonces ahí. Tan sencillo como eso. Nos vamos a esa parte del día. Y... Ah... Ok. Ya veo el video. La... Si se lo... Si se lo entregó correctamente. Voy a hacer una... Una exportación de ese video. Para que se lo muestremos al usuario final. Al cliente. En este caso. Entonces. Es una gestión muy sencilla de información. Se puede seleccionar la carpeta de destino. Esto quiere decir que si nosotros. Digamos. Queremos guardar en la computadora. No hay ningún problema. Pero. Queremos guardar en un servidor de almacenamiento. En un FTP. Podemos hacerlo. Nosotros agregamos. El servidor de almacenamiento. Por ejemplo. Un NAS. Lo agregamos a la PC. Con una carpeta. O un FTP. Lo agregamos con una carpeta. Y podemos guardar la información. Ahí directo. Entonces. Ahí ya. La selección de la carpeta. Pues ustedes la pueden hacer. Y ya. Cualquier tipo de bloqueo. Que se haga en las tarjetas. No hay ningún problema. Total configuración de la cámara. A través del software. Todos los parámetros. Que podemos mover en la cámara. Que son. Cuantos cuadros. Este. La resolución. La resolución de captura de imagen. Eh. El tiempo. Los lapsos de video. Pues toda esa información. Se puede. Este. Configurar. Directamente. En el software. Tanto en la cámara. Como en el software. Otra característica importante. Es la protección ambiental. Eh. Que grado de protección. Tiene nuestro equipo. Al ambiente. En este caso. La XMRX5. Tiene protección. IP68. Lo cual. Nos indica. Que es sumergible. En agua. Temporalmente. Y tiene protección. Contra. Polvos finos. A cualquier. Esta situación. Que ustedes. Imaginen. Que va a estar. Expuesto. Su. El personal. La persona. Que va a tener. La cámara. Pues puede soportarlo. Este equipo. Lluvia. Se cae. Se cae. Algún. Tipo de río. O algo. Por el estilo. No sé. La cámara. Puede estar. Temporalmente. En agua. Sin dañarse. Protección. Contra polvos. Que. Pues arena. Todo eso. No le sucede. Absolutamente. Nada. Entonces. La cámara. Se va a mantener. Íntegra. Y. Pues nos va. Nos va. Trabajar. Por mucho más tiempo. Una opción. Este. Que ya depende. Para el tipo. De cliente. Yo lo considero. Importante. La ubicación. GPS. Nos dice. Aparte. Del testimonio. De la persona. Nada. Nos indica. Ya en grabación. Una evidencia. Donde sucedió. El acto. Entonces. Es importante. Tener. Ok. Tengo el video. Si tengo el video. De no sé. Una agresión. O una entrega. Como digo. Una entrega. Donde se hizo la entrega. Tengo el punto. El GPS. Entonces. Es importante. Tener. La ubicación. De GPS. En el video. Muestra. El punto. Digamos. Cardinal. La latitud. Y longitud. De dónde. Está. Firmándose. En ese momento. O sea. En video. Está. Impresa. Es información. Pero también. Podemos. Al momento. Reproducir. El video. En el. De internet. Podemos ver. Cómo. Se va. Este. Circulando. El personal. O. En qué. En qué. Lugar. Sucedió. Exactamente. Ese. Es. 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 las características adicionales que nos ofrece este dispositivo. Captura de video en un toque, como les comentaba, tiene un botón para hacer la captura de video instantánea. Hay una configuración de perrecording que ustedes le pueden indicar un minuto antes de presionar el botón y un minuto después de volverlo a presionar. O sea, presionándolo, inicia la grabación, presionándolo nuevamente, detiene la grabación. Y es un botón de acceso rápido, está en la parte superior de la cámara. Y como les comento, podemos hacer una configuración de pregrabación. Es un minuto después, a lo mejor está captando algo y le presioné y me va a grabar un tiempo antes. Pueden ser cinco minutos, pueden ser diez minutos, puede ser un minuto. Ya es configurable esto. Entonces, para que no preocuparse de que está pasando algo y le pide que ya no lo cancé a capturar. Pues no, hay un tiempo que nosotros podemos definir, dependiendo del cliente, ¿verdad? Que defina ese tiempo de grabación, de pregrabación. Captura de imagen en un toque. También nosotros podemos capturar una imagen, como les comentaba, con un solo clic en un botón captura de audio. Igual puede ser una grabación de audio. Pues cualquier nota de voz o cualquier evidencia que requiera en una nota de voz, lo puede hacer sin ningún problema. Salida de video mini HDMI. Directamente en la cámara tenemos una salida de video de mini HDMI. Entonces es posible, si el cliente en ese momento quiere ver una grabación y pues no se nos quiere hacer descarga, un rápido lo conecta incluso a un probador de video para que tenga una visualización más grande de lo que está sucediendo y no va a lo mejor quedarse con esa pantallita. Pero pues es una opción que nos presta, que tenemos de prestación en el equipo. Configuración directa desde el equipo en una pantalla de 2 pulgadas. La pantalla incluida de 2 pulgadas. Conexión rápida de batería externa. Para cambiar la batería no necesitamos apagar nuestro equipo, nada más, incluso el equipo está encendido. Conectamos en la parte inferior la conexión rápida de la batería y ya tenemos esa batería extra. No necesitamos desarmar, no necesitamos nada. Simplemente una conexión rápida y es una conexión que lleva incluso pues un seguro, tiene una pestaña y un tornillo para asegurar que no se suelte fácilmente esa batería. Entonces al momento de nosotros instalar la batería en la cámara, tiene una conexión segura para no hay, no es como un cable mini USB, algo que lo podemos jalar y se soltar, sino tiene una conexión. clip multiposiciones. Tenemos un clip que se puede manejar en, girarlo, ajustarlo a donde vaya a ser colocado ya en el. Se recomienda en la solapa de a lo mejor un traje, un chaleco que tenga el personal, pero ya ese clip se puede ajustar a cualquier posición. Y tiene un LED de status. Como les comentaba, pues a lo mejor la pantalla incluida puede llegar a gastar bastante batería, pero el equipo tiene un LED de status donde nos indica, por ejemplo en verde, está en standby, está en espera de que nosotros actuemos. Presionamos grabación, tintinea en rojo, presionamos el de captura de imagen, se queda en rojo un tiempo prendido y se apaga nuevamente. O más bien se pasa a color verde. Grabación de audio. También maneja o cambia el estado del LED. Entonces tiene algunas opciones para utilizar ese LED de status. Básicamente es las opciones que tiene la cámara. Hay un conector para audífonos que nos puede servir al momento de escuchar, a lo mejor les digo una evidencia o escuchar los videos. Básicamente lo que se puede hacer, luego se puede reproducir videos e imágenes directamente al equipo. Ahora vamos a pasar a la parte del software. El bodycam contará con un iluminador, una lámpara para el usuario. Si tiene un iluminador, pero más bien es un iluminador IR. Si te refieres a luz blanca, pues como tal no cuenta con luz blanca. No para tipo lámpara, lo que se trata, bueno, es que muchas veces pues la luz blanca sí nos ayuda más al momento de visualizar un rostro, ciertamente, pero también es un, es una cuestión de alarma para la persona, digamos, en un caso de, por ejemplo, un policial, de uso policial que está delinquiendo, pues va a tratar de evitar eso, ¿verdad? Porque pues reconoce que una cámara o una luz blanca, alguien diga que, pues lo están grabando. Entonces, de acuerdo a eso, pues no tiene como tal una opción de, de luz blanca. Entonces, aquí tenemos el software. Voy a minimizar este. Ok, ahí tenemos el software, nos está indicando, bueno, ahorita no hay ningún dispositivo conectado. Voy a conectar la cámara. Por la conexión, ahorita lo estoy haciendo no por la base, sino por el, por el mini USB. De inmediato, ahí, bueno, ya lo he conectado unas veces, así que no batallo con el plugin. El plugin se instala junto con el software. Entonces, la primera vez que la conectamos, nos va a estar buscando como cualquier cosa que conectamos al USB o al dispositivo. Luego de eso, pues el minuto la reconoce. Ahí nos indica ya que tenemos un equipo. Y nos indica que coloquemos la contraseña del equipo. Hay varias opciones. Primero que nada, nosotros tenemos que, al momento de adquirir la cámara, tenemos que darle un usuario. En este caso, como lo ven, viene por default, que es seis ceros. Es el usuario por default. Viene el número del dispositivo. Y, pues, no tengo ni nombre, nada, no le he dado nombre. Entonces, vamos a ingresar a lo que es parámetros. Y vamos a colocar la contraseña. Vamos a indicar, vamos a entrar a los parámetros de la cámara. Por default, la contraseña es de seis ceros. Entonces, ahí ya estamos ingresando a la configuración de la cámara. Como pueden ver, tenemos este video. Permítanme, no sé si me pueden decir si se alcanza a apreciar correctamente o utilizamos la lupa. Si se alcanza a apreciar en el video todos los parámetros que estamos viendo. Ok, se aprecia, perfecto. Entonces, ahí en el video nos muestra, ok, ahorita estamos a tres megapíxeles. Podemos cambiar de resolución, como ven, podemos grabar a dos megapíxeles. Podemos grabar a un megapíxel, a 1440 por 1080, que es un poco menos dos megapíxeles. Este, podemos grabar a un megapíxel, 60 cuadros. Lo que quiere decir que a lo mejor, si, por ejemplo, en el caso policial, de que es un movimiento muy rápido, alguien corre. Entonces, lo ideal es tener, pues, a lo mejor una alta velocidad para ver todos los detalles. O que sacó una, sacó una, este, no sé, una navaja. Y, pues, por eso ya la restan. Y, entonces, tener toda esa evidencia, pues, a lo mejor requiere, este, requiere una mayor cantidad de cuadros. Nos pregunta la autonomía, cuando reduce el, la autonomía, perdón, cuánto reduce al cambiar la resolución. Pues, ahí, más bien, la autonomía de la batería, este, no nos afecta tanto, sino en la capacidad de almacenamiento. Porque el equipo está encendido, está capturando, pero en la cantidad de almacenamiento, pues, si nos, si nos cambia bastante. Si es una, si, al reducir la resolución, pues, nos va a aumentar la capacidad de almacenamiento. Vaya, la tarjeta, como tal, sigue siendo de, de 128 GB. Pero, una resolución menor es menor información por minuto, digamos. Entonces, vamos a tener más minutos de grabación. Les digo, está pensado de 128 GB para que trabaje un día laboral continuamente. Eso no hay ningún problema, pero ya si nosotros, pues, a lo mejor, no sé, el, el usuario se la va a llevar a su casa. Y hasta el siguiente día vuelve y hacemos descarga o dos, tres días va a traerla ahí, ¿no? Pues, ya sería cuestión de analizar o, o hacer una, un cálculo de cuánto tiempo va a ser la, o, o nos va a tardar, o, o necesitamos, no sé, una semana, o sea, es como que con 720 nos va a soportar una semana. O X o Y, ¿verdad? Sería cuestión de, de analizarlo y calcular el tiempo que nos va a dar de grabación con, con dicha resolución. Pero podemos cambiar la resolución, como ven, 60 cuadros. En 3 megapíxeles no me soporta 60 cuadros, pero en 720 sí me soporta 60 cuadros. Pixeles en la imagen, o, bueno, la captura de imagen en cuántos pixeles. Pues, en 32 megapíxeles. De 32 megapíxeles, ok. Luego tenemos videoclip. ¿Cómo queremos que se hagan los videoclips? Le puedo decir automático, le puedo decir que sean de 10 minutos, 20 minutos, 60 minutos. Eso ya depende del cliente. Muchas veces que el cliente hace descarga y dice, oye, es que descargué una hora. Por ejemplo, si lo hacemos 10 minutos y tengo 6 videos o descargué las 8 horas y tengo 50 videos, entonces le hace más complicado la gestión de, de la información de esa manera, pues lo puede hacer la otra. La descarga, el video va a ser la misma y va a tardar lo mismo. Solamente que nos va a hacer diferente cantidad de videos, van a ser menos en el caso de 30 minutos. Bueno, algunas otras opciones, que si queremos que nos salga el logo al iniciar, si queremos que se apague automáticamente. Ahorita le estamos diciendo que no, porque nosotros la queremos, queremos que esté, esté disponible para en cualquier momento que vayamos a tener algún detalle, ¿verdad? Poder hacer la grabación. Calidad de video, pues que sea alta. Imágenes, cada vez que nosotros presionamos, ¿cuántas imágenes nos va a tomar en el snapshot? Pues tres imágenes. Este, que tenga marca de agua para que sea lo del, perdón, la localización. Pues todo eso que tenga la marca de agua, pues nosotros le tenemos indicado que sí. Al momento de hacer o de utilizar el video, ya en una, pues en una estancia, este, de judicial o para un proceso, se recomienda, o exactamente recomendar que tenga marca de agua, porque para eso indica que no está editado el video. Entonces, pues sirve bastante que tenga marca de agua. Como les comentaba aquí, pre-recording y post-recording, o sea, ¿cuánto vas a tener grabación antes y después de presionar el botón? Sí. Este, el apago de la pantalla, detección de movimiento, reporte de voz, el sonido de las teclas. Pues son básicamente configuración que se haría directamente en el equipo. Este, el micrófono, que si está encendido para el video, este, el brillo de la pantalla incluida, pues eso es básicamente para el dispositivo. Ahora aquí viene la capacidad de información, ahorita yo tengo una de 32 GB. Ahora, aquí se puede descargar la, aquí se puede descargar, se puede, perdón, cargar la, 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 la contraseña, cambiar la contraseña, no la vamos a cambiar. Aquí se puede definir ya el usuario, qué nombre de usuario va a tener, eh, no, pues qué nombre de usuario le vamos a agregar, no, pues, en este caso. Lo que me está faltando aquí, el nombre de usuario va a ser, Jonathan, vamos a ver a Jonathan. ¿Qué grupo va a ser? Pues va a ser grupo norte, como les comentaba, o sea, podemos ya definir varios, no puede ser, no digo dos o tres, pueden ser muchos grupos los que, para hacer la gestión más, más fácil de la información, usuario, va a ser el 007. Y el grupo, el número de grupo, le vamos a agregar el 3. Vamos a aplicar los cambios, nos dice que lo aplicó. Ahora, para hacer la gestión, nos regresamos a cámara otra vez, y ya me aparece, ahora, qué cámara que está conectada, la 007. Y como ven, pues, no indica nada del nombre, nada más el número de cámara. Pero nosotros ya, bueno, vamos a descargar, vamos a hacer la importación de los datos, y vamos a hacer la descarga, vamos a poner los seis ceros. Ahí ya está haciendo la descarga, la descarga que se está haciendo fue de más o menos 20 minutos de grabación que hice para hacer la descarga en el webinar. Entonces, de la cámara, ahorita tenía grabados, un giga me parece, me parece que era un giga. Aquí viene a la derecha, 1.47 gigas, como lo pueden ver, ahí a la derecha dice el número de cámara, lo dice la capacidad, yo estoy utilizando ahorita una de 32 gigas. Y al lado izquierdo de la capacidad, viene el consumo, bueno, lo que está grabado, 1.47, cada vez que nosotros conectamos a la PC y hacemos descarga, se borra automáticamente la información. Se borra automáticamente la información de la cámara. Entonces, no es como que algo de inseguridad, sino para que, ok, la descargo y no tiene que hacer un procedimiento, ahora la voy a borrar de la cámara, la voy a resetear, algo por el estilo, ¿no? La conecto, la descargo, se la doy otra vez al usuario y va a empezar a grabar nuevamente. La cámara puede hacer este, la grabación, vaya en cuanto se haga la descarga, no hay ningún problema. Entonces, vean, es relativamente rápido el tiempo de descarga de 1.47 gigas. Estamos, la velocidad es más o menos de 16 megabits por segundo, entonces es algo bastante rápido. Ahí le tarda nada más un 1%, en lo que está generando registros y todo. Y nos dice abajo, la exportación de los datos fue completado, se completó. Ahora, todos los datos de la cámara han sido removidos. Entonces, toda la información de la cámara se remueve en cuanto se hace la descarga. Ahora, para visualizar, ¿dónde vamos a ir? A Local Data. Y en Local Data, vean que ya nos aparece algunos videos de lo que fui grabando. Nos aparece como una vista previa abajo, como la pueden ver, a lo mejor que, hoy no indicamos la hora, pero aquí voy viendo, ah, pues si es por esto, X o Y, ¿verdad? Pero nos aparece una, nos aparecen archivos de registro, nos aparecen archivos de sistema, de, no sé, algún problema que puede haber sucedido. Más bien, este, un registro del mapa, de lo que grabó el GPS. O sea, podemos extraer la información solamente del GPS. Y aquí, como ven, ya tengo información de otra cámara, que es de compañero Fernando. Y podemos ver aquí, como por ejemplo, yo quiero usar, no, pues no me sé el número de la cámara, digamos, no me sé el número del usuario, pero me sé el nombre. Ok, voy a buscar nada más lo de Jonathan. Voy a buscar, lo voy a buscar, ah, pues aquí está, lo voy a buscar por fecha, bueno, en este caso nada más tengo de esta fecha lo mío. Voy a buscar de Fernando. Y me muestra lo de Fernando, pero quiero una fecha en específico, ¿no? Pues quiero, me importa me del día primero de agosto. Esta la subimos utilizando en agosto a los videos del último de agosto. Los videos del 31 de agosto. Muéstrame esos videos, los voy a buscar. Bueno, prácticamente todo, porque como ven, es el 24, 24. Bueno, voy a decir que me pasen nada más los del día 15. Los del día 4 al 15. Y vean como ya desaparecieron bastante, ¿no? Entonces ya del día 15 nada más tengo estos de Fernando. Esta es otra cámara que estaba agregada a Fernando. También, bueno, está Fernando. Y vamos a decirle, nada más quiero los archivos del log. Entonces ya, aquí como no les palomé. Bueno, el 15 no hubo ninguno del log, pero aquí vean todos los que nos aparecieron desde el 1 de agosto del log. Bueno, de video, nada más quiero los de video. Entonces nosotros podemos hacer una gestión de la información. Ya cuando son bastantes cámaras, pues lo más sencillo es esto. Y vamos a la parte, a lo mejor el nombre, el policía, no sé, José Sosa o José Luis. Entonces nosotros podemos ya identificarlos por un nombre y se nos hace a lo mejor a veces más sencillo. O también podemos manejar por un número de dispositivo. La cámara tal, el número 007, 009. Este, o el número de usuario, no sé, a lo mejor el número de empleado. El, no sé, tal número de empleado. Y lo buscamos. Entonces es más fácil buscar la información en el dispositivo. Y les voy a mostrar, por ejemplo, estos son prácticamente la oficina. Son puros que hicimos en la oficina. Bueno, les voy a mostrar el que hice hoy en la mañana. Entonces, como pueden ver, pues ahí se está reproduciendo. O sea, nos aparece toda la información, la configuración de la cámara, el usuario. Todo nos aparece aquí en video. Los podemos adelantar. Podemos adelantar. Podemos hacer, va a ser grande la imagen. Ya cuando nosotros hacemos una, ya hacemos, aquí se está reproduciendo en el software del equipo. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, vamos a ver todos los que, los que tengo guardados. Que sean videos y vamos a ver. Entonces, ahí ya estoy haciendo pruebas en mi escritorio. Estoy, pues, haciendo pruebas con la cámara, básicamente. Ahora, bueno, esto es la descarga de la información. Aquí, bueno, aquí podemos ver toda la información que tienen las cámaras. Hacer la búsqueda. Todo, todo muy bien, ¿verdad? Podemos exportar archivos, pueden exportar y exportarlos ya a una memoria y que ya se los lleven para que sean analizados, x o y o que se haga algún procedimiento con ellos. En las configuraciones del software, nosotros podemos cambiar la carpeta de destino, donde a lo mejor aquí podemos tener un dispositivo en red, un FTP. En este caso, pues, no tengo ninguno, pero podemos tener un FTP, algún disco en red, un NAS y agregar toda la información a ese. O un disco protegido, hacer un disco aparte, fragmentar nuestro disco y proteger ese disco para que no sea más que la autorización de este software grave en él y nadie pueda extraer archivos. Pues, pueden hacer, ya eso sería cuestión de hacer una configuración en sí de Windows. Espacio, pues, reservado. Y eso, bueno, eso nada más porque lo colocamos aquí. Pero es muy sencillo el uso de la cámara. Ahora, cuando tenemos varios dispositivos, aquí me dice como ya lo descargué, ya no me marca nada. Pero al momento de conectar el dispositivo, nos indica nuevamente que podemos hacer descarga y, pues, eso ya es parte de, 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 vaya, está listo el software para hacer la descarga, nada más desconectamos y conectamos y nos pide la siguiente. Si tuviéramos la base, aquí nos permitiría, este, manipular diferentes dispositivos. Seleccionar un dispositivo u otro. Ya, este, próximamente, bueno, hay algunos videos que estamos subiendo ahí a nuestro canal de YouTube. Como, 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 como se utilizan los equipos, los, y tenemos un video de cómo se utiliza, este, con la base. Lo podrán ver. O igual, el video demostrativo de la cámara, si se lo quieren hacer llegar a un, este, usuario final. Cómo se ven los rostros. Pues, todo eso. Ya, es, lo pueden ver en nuestra página de, de YouTube. En sí, bueno, esto es lo, lo que les quería comentar en, en esta pequeña plática. Si alguien tiene alguna duda, le dejo mi correo ahí en pantalla. O me faltó lo. Permítanme un segundo. Entonces, cualquier duda, alguna, este, alguna duda sobre un proyecto, este, apoyo sobre un proyecto que requieran, pues, con gusto, lo podemos revisar. Este era, básicamente, lo que les quería presentar sobre la nueva solución de, de cámaras en, en lo que es bodycam, lo que manejamos en Syscom. Y, pues, que, algunos datos que tengan, para que tengan en cuenta de al momento de seleccionar, este, digo, es, es un equipo que nos puede ayudar o que podemos abarcar bastante el mercado, pero pudiera ser que el cliente en otro momento o ocupe otras opciones que podemos, este, revisarlo con algunos otros equipos. Podemos ayudarles con esa, con esa parte de si el cliente quiere hacer descarga más rápido o alguna otra cosa que, que no cumpla con lo de esta cámara, pues, podemos ver en qué les podemos ayudar con, consiguiendo ese otro dispositivo. Pues, sí, básicamente, es lo que, lo que se puede, o, vaya, los procesos que, 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 que requiere la cámara, la descarga, la autonomía de la batería, la grabación, un solo toque, digamos, es lo más básico que se requiere en una cámara, este, bodycam. Ahora, ahora, la opción del GPS, la opción del puerto de HDMI para visualizar, la pantalla de configuración, este, la captura de audio, pues, todo eso ya es algo que, que se puede sugerir ahí al cliente. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que, que quieran hacer. Sí, la presentación, bueno, la, lo que son los webinars se graban, este, pueden, este, digamos, si lo quieren presentar, también voy a, dejar este, o pueden descargar, o me pueden enviar un correo, mejor, envíenme un correo con la solicitud de la, de la presentación, y se los hago llegar. Igual ya, el webinar se sube mañana, para el día de mañana ya lo pueden encontrar en la página, por si a lo mejor a su cuerpo de venta se lo pueden enseñar, este, a sus técnicos se lo pueden enseñar, y en el momento de que hagan alguna duda con un cliente, pues, ellos ya puedan tener una idea de lo que, de lo que podemos ofrecerles. Entonces, con todo gusto, si me envían un correo, este, les puedo hacer llegar la presentación, para que la, la utilicen con sus clientes, y este, pues, para ofrecer el, el, el equipo, el dispositivo. Algo más que les pueda ayudar, les agradezco mucho haberse tomado el tiempo para, para visualizar esta presentación, para ver la presentación de este, de este equipo. Como lo buscamos en la lista de precios, lo pueden encontrar en la página como xmrx5, y ya al teclear xmrx5 en la página, en el buscador, les va a aparecer todos los, los accesorios que pueden incluir a lo mejor en sus propuestas. Ahorita, este, tenemos tiempo de entrega para mediados de septiembre, este, pero quise platicarles antes de él, para que, a lo mejor, que ya vean que ustedes tienen proyectos en puerta, y todo esto, pues, lo vayan, este, comentando con, con sus clientes, y ya para el momento de, nosotros ya tenerlos ahí en almacén. Para el día 15 de este mes, aproximadamente, ya vamos a tener equipo en, en almacén para, cualquier, este, proyecto que tengan. Bueno, pues, les agradezco mucho, que se hayan tomado el tiempo para, para estar conmigo en esta plática, y los invito a, a ver los, los siguientes webinars, a estar ahí pendiente de la información de los webinars. Muchas gracias, un saludo a todos, buen día. Gracias.